¡Les quiero México! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo Nos encontramos en Ciudad de México Top 10 del CFU World Tour 12 meses, 12 países Es una lengua tal cual, ¿eh? ¿Cómo estáis, chavales? ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer conocedos ¿Tienes de Ciudad de México todos? ¿Cómo estáis, chavales? Gracias a todos por acercaros Ya hemos recorrido 6 países El Fitness Boy World Tour 12 meses, 12 países Para demostrar que el mundo no engorda Y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo Lo dije, no he cambiado He crecido Y con ello, mis sueños cada vez son más grandes O te comes el mundo O el mundo te comerá a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias México! ¡Llabrones! ¡Gracias! 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 Para los que me visteis por China sabéis que me encanta el frijol dulce y aquí en este barrio chino está lleno así que y ahora vamos a disfrutar un poquito de la cultura asiática que ya conocemos ¡Gracias! 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 ¡Adrián, preséntate! ¿Me gusta irnos? ¡Me da pena! ¿Te da vergüenza? Sí, me da vergüenza Estamos aquí con Adrián mexicano estaremos estos días con él unos cuantos días por aquí y ya iremos viendo porque haremos bastantes cosas en principio guays Bueno, estamos aquí en el centro comercial y hemos subido a la frontera de arriba fijaros aquí tenemos un lugar que solamente hacen ensaladas aquí también así un poco de vida rápida todo ¡Wow! ¡Buena pinta! ¡Muy buena pinta! y así ¡Qué buena pinta! Un plato de estos grandes ¡Taco! ¡Qué más ganas! ¡Eh! ¡El McFlurry cambia aquí! ¡Wow! ¡El McFlurry cayó hoy! y así hasta el final de todo imaginaos Cuando viajamos probamos variedad ¡Esto es prohibido! ¿Tú qué es? Como... Bueno, las palabras ante esta belleza ¿Qué opinas tío? ¡Brutal! Mira esta carne que pintita ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Papel de pulque! ¡Papel de pulque! ¡A comer! ¡Papel de pulque! 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 Anderle donde pasan más carreteras una encima de la otra que llegaban a ser hasta siete carreteras cruzándose debido a las altas demandas de coches por esas carreteras que les obligaba a hacer más plantas A fondo todas las casas es como que no hay espacio para el bosque o lo que habría ahí arriba está todo masificado Bueno, aquí en la plaza del palacio nacional donde vive el actual presidente que lleva un añito es donde hacen el día 15 de septiembre de cada año que ya hará unos más de cien años que se independizó en México de España y es un día que en la celebración hacen un famoso grito que todo el mundo chilla a la vez, como si pasara algo y es un honor a la independencia Bueno, estas son mis nuevas gafas que os parecen después de ya más de un año llevando gafas las de siempre hará tener este segundo modelo y por cierto sabéis que me encantan las frutas del bosque estas moras me han costado ya que he tenido que pagarlo él porque a mi no me funcionaba la tarjeta siete euros con cincuenta esto que auténtica locura no se van cajeros se han quedado durmiendo en la moto no, no, no aparte de que esta línea va a caer algunos de ellos incluso los dejan en el medio de la calle la verdad es que a mi no se lo veo muy... cívico pero bueno están todas las tais llenas el ángel de la libertad de México inspirado en Francia un poquito con mole vale, vamos a probar una cucharada huevos de hormiga africano bueno ¡BECTIARIO BECITO! esto es la guitarra de mariachi que se llama guitarron que son bajo y las notas cual son? y las notas a ver, tengo por aquí no este es rey aprenderemos a tocar el guitarrón si ¿toma bien? ¡Ahhh! 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 la mató con cerveza ¿qué va? Sumo de tomate que más es este jugo de tomate con ostión y cerveza está muy raro el sabor está muy raro el sabor es extraño el sabor ¿está bueno? es muy raro es novedoso ¡Es el tequila! ¡Vamos! ¡Sangría! ¡Sí! 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 Bueno, esto es una bebida muy tradicional. Un passport del tequila. Con naranja. ¿Y con qué lleva esto? Sal de gusano. Y fijaros, los mexicanos y la senda mexicana, la cara ni le cambia. Eso es agua. Ni le cambia. Yo no puedo. No puedo. No puedo. Marqueroso. En este momento ganó el tequila. Roberto va a agarrar el hilo. Uno, dos, tres. Y sigue la sangría. Este trago se llama abanera. ¡Alright! Lengua de temera. Así es. ¿Termin? 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 Pero prueba los tacos. ¡Hala! ¡Hala! Es una lengua tal cual, ¿eh? Sí, es una lengua así. ¡Ah! 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 Es una lengua, tío. Me da pena. Pruebla con tortilla y limón, tío. Pruebla con tortilla y limón, tío. O sea, no está mal, pero... Mira, te lo preparo, te lo preparo. Es que es una lengua. Ahora sí, adentro. Hombre, a todo lo que le ponga limón y especias... ¡Hasta adentro! Así que con limón y tortilla y así. ¿Qué tal está? Sabe a carne. Sabe más, tío. Es mental. Sabe muy fuerte, ¿no? No, no, sabe bien. Pero es mental, tío. En México me han dicho que se comen hasta el pene del toro. Todo lo he probado. ¿Has probado el pene del toro? Sí. Muy bien, muy rico, muy rico. ¿A qué sabe? A carne, a mucha grasa. ¿A la grasa? Sí, sí. A grasa frita. Y el ojo de la vaca también se lo comen. Es una barbaridad la de gente que hay, ¿eh? La cola llega como hasta el final de la calle. Y todo es para coger el bus. Todo, gente, todo, 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 todo. Es una mutualidad. Bueno, aquí estamos en una obra de arte de un empresario que se llama Carlos. Es uno de los más ricos del mundo. Y este, pues, es como un pequeño museo donde se encuentra aquí. ¿Cómo habrás? Su colección personal. Ah, ¿su colección de qué? De arte. De arte. Cuadros. Épico, ¿eh? Bueno, estamos aquí con Gilberto, que me ha encontrado por Instastories. Recién nos acabamos de ver. Y le he dicho que se una conmigo a dar una vuelta aquí en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque él es una persona que es un ejemplo a seguir. Yo siempre digo, si en la mesa no hay sitio, vas tú, te haces un sitio, lo creas y crean en ti. Tú crees en ti por crear. Y es lo que tenemos que hacer todos. ¿Yo qué hago cuando viajo por el mundo? Me encuentro con Luis House, me encuentro con Gary Vee, me encuentro con Cristian Guzmán, con personas que están consiguiendo grandes resultados, que son mis motivaciones, mis inspiradores. Y me hago un sitio y voy a por ellos. ¿El qué ha hecho? Me ha visto. Ha venido aquí y se ha llevado una foto. Ahora estaremos hablando. Lo que quieres, tienes que ir a por ellos. Porque si no vas tú, nadie va a ir por ti. Y quiero que lo toméis como ejemplo. Primero tienes que visualizar, bueno, crear un plan, pero si el plan no lleva ninguna acción, no nos llegará. Y no es tan complicado. Hay que crear para creer. Cuando tú das un pasito, ya ves más. Y simplemente, si tú vas a ese objetivo y ves que está aquí, vas. No te lo piensas más y lo haces. Así que nada, tío, un ejemplo. Bueno, aquí ves el patinete que se llama Line, que se está expandiendo. Y si no me equivoco, es de España, ¿sabes? Ajá. Es de Madrid, ¿no? Sí. En España ya lo tenemos y se está expandiendo por todo el mundo. Esta empresa, la verdad, sería muy interesante entrevistar al creador cuando saque el podcast. Porque yo lo predije, realmente. Mira, recuerdo cuando estuve en Shanghái, que ya empecé a ver a gente así. Y comentar con un amigo mío emprendedor que dije, ya verás como los patines se van a convertir en un servicio rollo como las motocicletas ahora que están de moda, que todo el mundo las alquila con la aplicación. Y lo pensé. Lo pensé. ¿Cómo estáis, chavales? ¿Qué onda? ¿Cómo estáis? 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 ¿Cómo estáis?